El mundo entero pide para que me muera, pídelo yo me muero Pero no me abandones, allí será tarde, tengo miedo de miedo a quedarme sin aire Pídeme el mar y el cielo, pídeme el mundo entero, pídeme que me muera, pídelo yo me muero Yo también lo dejo más fuerte a él que a mí Sí, yo también lo dejo más fuerte ¿Fuera? Es que depende del momento, hay veces que cantan más fuerte y hay veces que cantan más fuerte ¿Qué pasa que como flojas un poco, te cantas más relajado? Ey, 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 sí, ey, ah Hostia, al ser más agudo, al ser más agudo, a la más mínima que te cuidas, te pisas Pero no me abandones, allí será tarde, tengo miedo de miedo a quedarme sin aire Pídeme el cielo, pídeme el cielo, pídeme el mundo entero, pídeme que me muera, pídelo yo me muero Y no me pidas ni en sueños que olviden la vida, no me obligues, mi reina, a olvidar tus sonrisas Voy a apretar mis ojos, el dolor de los tuyos, contar que mañana es viernes conmigo Pero no me abandones, allí será tarde, tengo miedo de miedo a quedarme sin aire ¡Ey, ey, 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 ey!